Noticiero El Vigilante A continuación los acontecimientos más importantes de este fin de semana. El municipio de Momostenango, Totón y Capán, fue parte de la gira de Sur y Ríos. La lluvia no fue impedimento para que muchas personas escucharan el plan de trabajo de la coalición Valor Unionista, que consta de la creación de 10.000 empleos al mes y el plan de seguridad. Con nuestro gobierno de valor va a haber más dinero y más apoyo para la salud, para que las mamás y los papás veamos cómo nuestros hijos crecen con salud. Gracias. 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 Gracias.